¡Hola, héroes del timón! El día de hoy les vamos a contar sobre los accesorios internos para el tablero de una Kenworth. Lo que podemos ver acá son los boceles del tablero de la Kenworth. Este es el bocel mayor y este es el más pequeño. Estos los podrán encontrar en el mercado en un promedio de 100 a 150 mil pesos. Ahora, en la parte interior traen los marcos de los relojes, que estos los podrán encontrar así por unidad y cada uno podrá encontrarse en el mercado entre 20 y 50 mil pesos, dependiendo de sus características. Héroes, aquí también les voy a mostrar otros accesorios internos para su camión. Podremos encontrar los boceles para las direccionales con diferentes diseños. También encontramos las rejillas para el aire acondicionado. En esta parte encontramos los boceles para los suites del vidrio, del sube y baja. Acá hay unos botones muertos con los que puede adornar su camión y acá encontramos los ganchos para el parasol. Recuerden que este tipo de accesorios más grandes se podrán encontrar en el mercado entre 40 y 80 mil pesos y estos accesorios más pequeños, entre 30 y 70 mil pesos. Héroes, aquí también podemos ver los parales para su puerta. Estos los venden por la pareja y los podrán encontrar en el mercado de 150 a 200 mil pesos. Y este es el tubo cromado que podrán encontrar para su barra de cambios y lo podrán encontrar alrededor de 45 mil pesos. Aquí también les podremos contar sobre algunos accesorios que podemos encontrar en este local como son la gaviota, lo que se pone encima del emblema del capó y también podemos encontrar los marcos de la unidad. Lo pueden encontrar así sencillo pero también lo pueden encontrar con luces. Esto ya depende del gusto que ustedes tengan. Estos accesorios podrán encontrarlos en un promedio de 200 a 250 en el mercado. Acá podremos encontrar las cubiertas de chapa de diferentes modelos. Por ejemplo, aquí podemos ver la de la T-800, aquí podemos ver la de la Kenworth Cascadia y aquí la Kenworth T-680 y T-880. Todos estos accesorios pueden encontrarlos entre 100 y 200 mil pesos. Héroes, si lo que ustedes quieren es engachar su vehículo, recuerden que si no se puede en Tracto Láser, si ustedes quieren visitar, podrán encontrar todos estos artículos, lujos y accesorios cromados y si van por parte de héroes del timón, podrán obtener un 20% de descuento. Recuerden que si lo que quiere es usted engallar toda la parte interior de su vehículo con el tema de bocelería, alrededor le puede estar saliendo de 5 millones de pesos.